Javier, ¿cómo estás viendo esto? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo está la economía y si efectivamente había margen para hacer un ajuste fiscal antes y si hay margen para hacer un ajuste fiscal ahora, porque yo lo veo al gobierno complicado, lo veo muy a la defensiva. Pero lo que está viendo el gobierno es que se le complica la situación en la calle, en la ruta, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me parece más grave, digamos, poner esto en el contexto de la economía. Te digo, ¿cómo la veo yo? Técnicamente Argentina está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque si no fuéramos al FMI para que nos dé financiamiento, no tenemos financiamiento voluntario, estaríamos en una crisis colosal. Entonces Argentina ahora, fruto de la desidia fiscal, ahora nos encontramos frente a la necesidad de hacer un ajuste. Y nos encontramos frente a dos escenarios y me parece que esto hay que tener mucha conciencia, hay que ser muy serio con esto. Cuando vos haces un ajuste fiscal en un contexto donde no tenés confianza, el aumento de ahorro que genera ese ajuste fiscal no tiene contrapartida de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Cae el nivel de actividad económica, cae el nivel de empleo, cae el salario real y además en un contexto donde se acelera la inflación. O sea, y ese es el escenario al que nosotros vamos a ir inexorablemente. Ahora, si no hacemos el ajuste fiscal vamos a tener una crisis de órdoba, lo cual es mucho más grave. ¿Qué quiere decir de todo esto? Que en cualquiera de estos dos equilibrios que estamos viendo, el salario real va a caer. Con lo cual, lo que vos ves es que, por ejemplo, si los reclamos salariales apuntan a mantener el salario real, lo que vas a tener es que se va a profundizar el aumento del desempleo. Con lo cual, lo que estoy diciendo es, si los lográs materializar los ajustes salariales en línea con la inflación, te va a volar el desempleo. Si no lo lográs, va a caer el salario real. Y va a caer el consumo. Y va a caer el consumo. Es decir, estás en una trampa bastante poco feliz, por decirlo de alguna manera, y que lo que hay que tener en cuenta es que cualquier solución irresponsable que implique incrementar el déficit fiscal en realidad lo que va a generar es un estallido. Entonces, digo, hay que, verdaderamente hay que agarrar, hay que contarle a la sociedad, hay que decirle cómo son las opciones, porque tampoco vos le podés dar lugar a un tipo que viene con alguna cuestión mágica y te dice, no, esto se arregla gastando más, es tirar más nafta al fuego, porque justamente caímos en el fondo porque no podemos financiar este déficit fiscal. Entonces, me parece que hay que tener seriedad en esto y transmitirle a la sociedad las cosas como son, porque si no, digamos, o sea, el caos social va a escalar brutalmente. Ahora, Javier, por eso, pero las opciones son delicadas, pero también pongamos en palabras lo que significa, por ejemplo, ajuste fiscal. Está claro que ajuste fiscal significa que si Daniel está reclamando que no le dan los números, el Estado no le puede dar un subsidio a Daniel porque lo que necesita hoy es achicar los subsidios, achicar el gasto, no incrementarlo. Eso no se puede. Pero ajuste fiscal hoy en la Argentina, cuando, como dice el gobierno, el 60-65% del gasto son jubilaciones y gasto social. Y del resto te queda obra pública, los subsidios a la energía y al transporte y parte de gasto de funcionamiento, que son los salarios de los empleos públicos fundamentalmente. Entonces, uno dice, el ajuste significa, y bueno, cortar obra pública, seguir cortando subsidios, pero ojo que eso es más aumento de tarifa. Y bueno, obviamente lo que está tratando de hacer el gobierno con los empleos públicos es ponerle un freno al aumento de empleos públicos en el 12%. Está bien, pero yo estoy de acuerdo con ese punto. De hecho, se parece mucho a la propuesta de ajuste fiscal que hicimos con Giacomini. Sí. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Ir a fondo con la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada de la chilena, tal que al Estado no le cueste un solo mango, pero que siga habiendo obras de infraestructura, que son vitales para el crecimiento. Ir de cuajo con los subsidios económicos, pero no golpeando solo sobre el precio, sino trabajando sobre toda la estructura del contrato. Porque, ¿qué es el contrato? Digamos, todos los contratos tienen algo que se llama ecuación económica financiera del contrato, que es que los ingresos que vos obtienes te alcance para cubrir tu coste de operación y mantenimiento, los impuestos, la retribución de la deuda y la retribución de los accionistas. Y entonces ahí queda en equilibrio. Sí, bueno, lo que decís, no me lo pongas muy técnico, lo que decís es que, por ejemplo, a una empresa que tiene una concesión de 20 años, le decís, bueno, son 30 años de concesión, pero no me aumentes tanto la tarifa ahora. Exacto, eso es una forma de aumentarte los ingresos. Y nosotros también hacemos propuestas para bajarte los costos. Ahora, que la suba de precios sea lo más chica posible. Ahora, ¿sos consciente, Javier? Y le pregunto también a Álvaro González, que es un hombre clave de Cambiemos en el Congreso, tiene llegada a los ministros, a Macri. Acá también es cierto que venías recortando subsidio y ahora devaluaste. Como devaluaste, el precio del gas y el precio de generar electricidad aumenta el costo. Entonces, los aumentos que tenías para la segunda parte del año, que eran en agosto y en octubre, aumento de electricidad y aumento de gas, van a tener que ser mayores de lo que tenías previsto. Si no querés, aumenta los subsidios. Pero la sociedad también envía un mensaje, más allá de lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso. La sociedad, ya con tanto aumento de tarifa, está diciendo, mirá, ya no me alcanza el presupuesto familiar porque vengo cortando en todos lados para pagar la tarifa de luz y gas. Pero, Maxi, mirá esto. Esto es importante. Si vos recalibras la ecuación económica, financiera del contrato, primero que los precios suben mucho menos, porque vos estás trabajando en bajar los costos. Y una vez que vos reequilibraste eso, lo que tenés que hacer es dejar que los precios estén libres. ¿Sabés por qué? Porque si la demanda no soporta esos precios, vos, digamos, automáticamente los vas a restringir. Es decir, las propias empresas, en su propio interés, van a estar condicionadas a hacer cualquier cosa en materia tarifaria porque no les resiste la demanda. Entonces, me parece que muchas veces, o sea, muchas de las trampas con las que nos encontramos son las trampas que derivan de la regulación. Sí, también, ojo con eso, porque no es fácil recortar el tema del ahorro energético que se ha tratado muchas veces, la gente por ahí ya está en el límite. Pero qué mejor que, digamos, con la señal de precios. Sí, pero creo que la gente no es tonta, que ya está ahorrando lo que puede y si no está ahorrando más es porque no puede, digamos. Porque la verdad que con semejantes tarifas... Igual vos sabés que yo soy muy crítico en la forma en la cual se hizo el recorte de los subsidios energéticos porque trabajó solamente sobre el precio y no sobre el resto del contrato. A ver, la pregunta también es, claro, si el gobierno va a seguir, porque ahí hacía un cálculo, veía varios informes, que el aumento para este año, por ejemplo, de la luz era del 40%. Después de la devaluación, si quieren seguir con el plan de que no se incrementen los subsidios de la luz este año, el aumento tendría que ser entre 70 y 75%. O sea que hacia agosto o septiembre tendría que haber otro superaumento de la luz. ¿El gobierno va con esa tónica, digamos, sigo aumentando las tarifas sin límite? Un escalón antes de contestarte. Sí. Lo que pasó la semana pasada con la sesión de tarifa, yo vi enfrente a los que nos trajeron a esta fiesta, diciendo que mágicamente podía aparecer 100.000 millones de pesos para poder parar con el tarifazo. Eso estoy de acuerdo con vos, fue una irresponsabilidad total, un delirio. O sea, hay gente tirando un hasta el juego. Pero de eso estoy de acuerdo con vos, totalmente. Aparte, Javier, vos sabés que la estructura de costo de lo que paga un usuario tiene el costo, la generación, el transporte y el valor agregado de distribución. Los mismos que nos decían a nosotros, que ellos son los que tienen las empresas de distribución más caras del país y a su vez no le pagan la energía. Dicho esto, para adelante, yo creo que nosotros estamos terminando un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Creo que eso va a recuperar parte de lo que hablaba Javier de la confianza. Recuperar parte de la confianza también se puede, y yo en eso comparto con él, la posibilidad de sentarse con las distribuidoras, con las generadoras y demás, y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer entre todos? Por eso te decía esto de que el interés sectorial, si cada uno mira nada más que es un interés sectorial, eso no da igual el interés general. Entonces yo en eso, sin ser un especialista, Javier. Pero ahí está bueno el punto, Álvaro. A ver, ese es el punto. A ver, porque vamos a ponerlo en... Yo tengo la costumbre de poner las cosas en blanco y negro. O sea, está mal lo que hizo la oposición, es un delirio. Es un delirio porque incrementa el déficit fiscal, con lo cual, digamos, te acelera la posibilidad de una piña. Eso estoy de acuerdo. Es más, estoy de acuerdo con que se haya vetado. Punto uno. Eso no quiere decir que como lo hizo el gobierno está bien. Pero me parece constructiva tu actitud de decir, ok, sendemos y veamos todo el contrato en su totalidad. No lo de Aranguren, que solo le pega el precio. Pero, por supuesto... Mirá lo que estoy logrando, se nota que me aprecia Javier, que está teniendo... No hace falta que lo diga públicamente. Algún entendimiento con un funcionario. Pero yo a Javier lo veo permanentemente en la televisión. Podemos no coincidir, no descalificar para nada. Me interesa volver un poquito también al tema Moyano, porque yo creo que hay un factor importante en Moyano en la calle. Igual el título es, logré que, mira, y se porte bien. Lo logró Montenegro. No te portes mal ahora. Yo creo que hay un factor importante, digamos, con Moyano en la calle, que el gobierno también no está viendo, digamos. Bueno, Moyano es opositor a este gobierno. Y en su carácter de opositor está actuando como tal. Moyano dice que el gobierno lo persigue. Moyano dice que lo quiere meter preso. Bueno, esto es lo que escuché hoy. Una serie de cuestiones que tendrá que, en todo caso, Moyano resolver con la justicia. Dicho en otro modo, y permítime esto, yo lo escuché decir a Moyano que él, en su sindicato, maneja 10.000 millones de pesos por año. Pregunta, esos 10.000 millones de pesos, Javier, ¿de dónde salen? Salen de la actividad, de un montón de costos que tiene la actividad, que los terminamos, pagan todos. Vos desde que te tomás una lota de Coca-Cola, aquel que mandó una carta, lo que fuera. Entonces, en este sentido, me parece que es lo que yo trato de pregonar, de ser como un profeta. Digo, la Argentina no va a salir en función de la resolución solo de los intereses económicos. Está bien, pero vienen dos cosas. Vienen una situación económica que, yo coincido con Javier, que viene una situación muy complicada, muy complicada desde el punto de vista económico. O que va a dar más desempleo, o si logran sostener el empleo, que yo creo que tienen que tratar de sostener el empleo, porque va a dar una caída del salario real y del consumo. Entonces, viene una situación complicada en los próximos meses. Que viene una situación complicada, no me cabe ninguna duda. Pero, Álvaro, permíteme este punto. Lo que no podemos caer, digamos, y fíjate que ahora, digo, ni siquiera ya me pongo en mi rol de economista crítico al gobierno, digo, como sociedad, ver a, digamos, el caso de Moyano como el opositor. O sea, porque el problema social está. Es decir, lo que digo es... Eso no lo discuto yo. Yo digo, o sea, porque llevar la discusión a si Moyano esto, a si Moyano lo otro... Porque él me preguntó por Moyano, Javier. Pero yo lo que digo es, me parece que tratemos de elevarnos por sobre esa discusión, porque el problema social está. O sea, si vos me vas a ofrecer una paritaria del 15%, mirá los datos de inflación. Con 30% de inflación. Claro, porque mirá cómo está la inflación. Si yo miro los últimos 12 meses, tengo 26. Si tomo el último cuatrimestre, lo anualizo, estoy en 32. Si tomo el último mes y lo anualizo, estoy en 38. Si miro Price Tats, que dio 3%, estoy en 42. Es decir, con lo cual tengo un problema de aceleración inflacionaria. Entonces, digo, creer que, o sea, porque tiene un 15%, es un opositor, digo, no está bueno, porque en realidad tenemos un problema grave, digo, que está claro que el salario real se nos está haciendo torta. Yo creo que Moyano es opositor por otra serie de cosas. En este caso, se agarra del tema salarial para sumarle... Ok, pero digo, vayamos por la cuestión... Porque él me preguntó por Moyano, yo contesté por Moyano. Claro, pero le damos el debate por encima de la situación personal de Moyano. De eso se trata. Pero el reclamo también es justo. Pero todos los reclamos tienen algo de justicia. Yo también creo que mi verdad, no es una verdad absoluta, la verdad de la que yo creo, estar convencido y tener la convicción de poder defender. Ahora, lo que me ha enseñado la vida, y sobre todo mi experiencia parlamentaria, y que siempre me tocó estar en minoría, es que no me alcanza solo. Si yo no te escucho, si yo no intento entenderte, si yo no sé si puedo ponerme... Me encanta la actitud, Álvaro, no es la del resto del gobierno. Bueno. Digamos, del cual sos parte. O sea, yo valoro tu actitud porque siempre he dialogado con vos, pero no es la que prima en otras áreas del gobierno. A ver, un segundo, un segundo. Quiero opinar algo, Daniel, que es propietario de Camión respecto a la situación. Yo creo que también es complicado, si Moyano dice que empiece un paro el jueves que viene, porque venimos con el antecedente este de Brasil, ¿no? Estuvo paralizada la economía brasileña. Nueve días, nueve días totalmente paralizada. Fue un caos. Y de Paraguay también. Y porque se afectan dos abastecimientos básicos, que es el combustible, que eso genera también, entra en los precios de todos los productos, alimentos. Y ni qué decir, bueno, la recolección de residuos en las ciudades o el tema del clering bancario, digamos, para llevar el dinero de un lado a otro. Acá hay dos puntos muy claves que nosotros los vemos desde afuera. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, no sé cuál es. Una es el dólar. Te aumentó, te subió un poquito el dólar y te suben las empresas automotrices, las ventas de acoplado, maquinaria, todo lo que trabajamos en el orden. Bajó el dólar, no baja nada. Te aumenta el combustible, te aumenta la goma, te aumenta el repuesto, te aumenta todo. Y eso es lo que venimos trayendo nos de hoy, no desde este gobierno. Yo no estoy en contra de este gobierno. Al contrario, tampoco le vengo a pedir que me dé un subsidio de nada. Yo lo que le vengo a pedir hoy al gobierno es que haga algo para que la tarifa realmente llegue a nuestro bolsillo. La pregunta que yo te hago, Daniel, es la siguiente. En tu discusión con el dador de la carga, ¿qué te dice? Es imposible. Nosotros cada gremio, porque las grandes cerealistas abarcaron el mercado. Calculá que un viaje desde Salta hacia Rosario, la tarifa sería 1.600 pesos la tonelada. Están viniendo 850 pesos. Porque no hay ley. Y la oferta y la demanda queda entre el dador de carga Igualmente, Daniel, yo insisto con esto, vos podés venir a hablar acá, todo lo que quieras, pero la señal de que vos tenés 400 camiones acá en el bajo, en el medio de la ciudad, y la verdad que no es una buena señal, porque es saber quién tiene más fuerza. No que no es una grosería, ¿no? Pero es la señal, a ver... Pero que tampoco se va a llevar los 400 camiones. Porque no hay proyecto de ley, Maxi. Si no, parece que estamos hablando de una fantasía, no sé si me entendés, yo lo que creo que ellos tienen un reclamo, tienen alguien contra quien reclamar que hoy, ejerciendo su posición más poderosa, le está infringiendo en la tarifa una baja. Ahora, eso, por ley, es una ley que, ¿dónde está? ¿Quién la va a presentar? ¿Se entiende lo que quiero decir? Primero tenemos cada representante a nosotros que viene. Fatak, Fecotak, todas esas firmas como yo te las nombré. ¿Qué es lo que hicieron? Estos últimos años se agarraron cobrando, sacándole el poco dinero que le siguen sacando al traportista y nunca presentaron un proyecto. Lo único que te hacen es la tarifa, la tiran, el gobierno te tira una tarifa alternativa y de ahí a base de eso trabajamos. Esto es clarito. Si ellos presentan la tarifa que llega a ser ley y el gobierno la hace ley, esto desaparece. ¿Sabés qué tiene que hacer? Porque para qué le vamos a pagar. Pero la tarifa que te ponen la firme decís vos que es buena. La tarifa orientativa que te ponen la firme es buena. Ahora vamos a hacer un problema del que te da la carga. No del gobierno. Ya vamos a hablar del tema jubilados. Ahora, ¿por qué esa tarifa no es controlada por la FEC? Está en nuestros audios la licenciada Silvia Garce porque hay un tema muy importante de un fallo de la Cámara de Previsión Social respecto al aumento de jubilados de marzo, que la Cámara dice que tiene que haber sido del 14,5% y no del 5,7% como fue. Es el primer cuestionamiento a la reforma previsional. Después vamos a explicarlo bien con números. Porque yo el otro día estaba hablando justamente de la nueva fórmula y bueno, ha habido un mensaje fuerte para el gobierno. Ahora le vamos a estar hablando con la licenciada Garce. Andy, querías hacer una pregunta. Sí, quería preguntarle al diputado porque me parece que lo que la gente se está preguntando en la calle es si esto no se podía prever. La gente que hoy tuvo que ir a trabajar y no pudo, por un lado escucha un reclamo justo, como usted bien decía, y del otro lado se pregunta, ¿el gobierno se enteró de esto ahora? ¿Por la televisión no podía reunirse antes? ¿No sabía que había gente que estaba cobrando menos de lo que debía cobrar? Digo, me parece que del otro lado está eso. Porque ante un reclamo que usted identifica justo, el gobierno, el rol de un gobierno aquí o en cualquier lado, es reunirse con las partes y tratar de evitar este conflicto. A la gente, evitárselo a todos. Bueno, yo te contesto. Yo no soy un todólogo, ni soy el gobierno. Soy un diputado que es oficialista. Entonces, supongo, quiero creer, que Daniel o la persona que lo representa a Daniel se han reunido con el gobierno. Pero vuelvo sobre el mismo tema. La tarifa orientativa que dice el gobierno, dice Daniel, que es buena, que son 600 pesos. El problema no lo tiene el gobierno, lo tiene la cerealera que le dan la carga a Daniel. Pero el gobierno tiene que arretrar, diputado. Bueno, está bien. Una cosa es que arbitre. Una cosa es que arbitre, cosa que no te puedo contestar, porque no sé si ha ocurrido en estos meses. Y otra cosa es que le imponga. Son dos cosas distintas. A ver, quiero enganchar también lo que está pasando con el anuncio de hoy. Me parece que el tema de los 400 camiones ahí en Puerto Madero no es tanto como el mensaje también de Moyano. Me decía Claudio Slondin, que había leído hace un ratito algunos informes de bancos de afuera, de bancos de inversión, que todos ahora descuentan que el gobierno tiene cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario, se va a anunciar en los próximos días. Hay toda una discusión que ahora vamos a contar respecto al dólar. El Fondo quiere que el gobierno cambie la estrategia que está teniendo con el dólar. El gobierno está frenando con una oferta de 5 mil millones de dólares con una especie de línea o de dique de contención para que el dólar no suba de 25 pesos. Y el Fondo está presionando para que se levante ese dique de contención para después autorizar el préstamo. Pero ahora vamos a contarlo bien, que puede pasar con el tema del dólar. Pero me decía Claudio Slotnik que hay mucha mirada ahora de afuera para recuperar la confianza de ver cómo le responde la política y el conflicto social al gobierno. ¿Es así, Claudio? Claro. Distintos reportes de Wall Street lo que marcan es eso. Bueno, muy bien, seguramente el acuerdo con el Fondo va a salir. Todo el mundo descuenta que en los próximos días se habrá el anuncio. Pero lo que viene después de ese anuncio es una economía más restringida. Entonces todos los reclamos salariales, los reclamos... Básicamente es si se te incendia la calle o no, digamos. ¿Cómo va a recorrer? ¿Cuánto avanza el equilibrio fiscal y la calle? Eso es lo que está en la discusión. Vos coincidís con eso. Están viendo... Es lo que te describí al inicio. Mucho de afuera. Claro, el punto es, ok, yo necesito avanzar en la cuestión fiscal, pero ¿cuánta conciencia tiene la sociedad de que vamos a un equilibrio con menores salarios reales? Digamos, yo quisiera opinar sobre el acuerdo cuando esté firmado, porque son todos que me dijo, que me contó, pero bueno. Pero yo lo que creo es que siempre estos organismos multilaterales lo que están evaluando es la capacidad de liderazgo del presidente, del que fuera, para poder implementar las políticas que van a sacar a la Argentina de la crisis. Eso es lo que están... Después si hay un Moyano, si hay un Pirú, no sé yo. Es un problema. No, 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 es muy importante, es muy importante. Acá lo que vamos a tener que hacer desde la política, y es nuestra obligación porque nos toca ser oficialistas, es generar los acuerdos necesarios para poder llevar la Argentina adelante. Porque, a ver, si no parece ser que a Macri se le ocurrió ser un ajustador serial, desorganizarle la vida a la gente, como dice Cristina. Ahora, estuvieron 12 años, flaco. Durante 12 años fue una fiesta. Entonces la fiesta en algún momento se paga. Siempre buscan un gobierno no peronista para que pague la fiesta, para poder volver de fiesta. Esto es así. Entonces yo hay veces que veo y escucho a la oposición, digo, pero muchachos, ¿ustedes dónde estaban? Porque si no parece ser que llegó un marciano a la Argentina, un marciano que te quiero contar, que en el año 2015, cuando Macri ganó a través de Cambiemos las elecciones, armó una alternativa a un kirchnerismo que parecía imbatible, y ganó por dos puntos. O sea que el 48% de los argentinos vivía contento con ese modelo, porque lo volvieron a votar. Entonces el cambio es mucho más profundo. El daño que hizo el kirchnerismo no es solo la guita que se afanaron, es lo que le rompieron la cabeza a la gente. Entonces esto es lo que hay que predicar. Volver a la cultura del trabajo en un país donde tenés, lo otro día me decía el director de migraciones, 70.000 paraguayos por año que vienen, 50.000 boluvianos que vienen, no sé cuántos miles de venezolanos que vienen. ¿Y dónde están los argentinos, flacos? Si esos tipos vienen a trabajar. Entonces esto es lo que hay que predicar. ¿Queremos volver a la cultura del trabajo? ¿Estamos mal? Seguramente. ¿Podríamos estar peor? Mucho peor. ¿Porque íbamos a dónde? Yo te digo dos modelos. Mirá el modelo de la capital federal y mirá el modelo de Santa Cruz. ¿Cuál fue el modelo exitoso? Preparame otro corte de Moyano, a ver qué dijo hoy a la mañana. Sorry que me... No, lo que estamos... Me agarró la milé. Me agarró la milé. ¿Te contás quién? Me agarró la milé. Lo que estamos hablando, que también forma parte del equilibrio de la economía, es que ya no es solamente que están viendo a ver cómo se están dolarizando los argentinos, que se están dolarizando. Es decir, o si el dólar tiene que estar a 25, a 27 o a cuánto. Sino que también están viendo, bueno, si Macri se compromete a hacer un ajuste fiscal en el próximo año y medio, si tiene respaldo social y político, va a poder llevarlo a cabo. Yo creo que la palabra ajuste, Maxi... Si te empiezan a hacer los paros, si te cortan la calle por todo lado, la ruta... La palabra ajuste tiene una connotación en la gente que te lleva automáticamente al 2001. Yo creo que se puede ser eficientizar el gasto y mejorar la inversión. Y a lo mejor... No, el déficit fiscal lo tiene que achicar sí o sí, o sea, no tenés vuelta ahí. Pero vos sabés, Javier, que el déficit estaba en una curva descendente. Ahora, seguramente va a haber que acelerar. Seguramente va a haber que acelerar. No, a ver, vamos a este punto. Pero estaba bajando el déficit. No, vos lo que estás mostrando es que bajó el primario, pero, digo, todo lo que te aumentó la carga de interés por el nuevo endeudamiento, digo, te lo compensó. Y además, agregaste nuevos elementos de desequilibrio, ¿sí? Que esto es muy importante, porque esto está en el fondo de lo que está diciendo Maxi también, que tiene que ver con la política monetaria. O sea, Sturzenegger compraba los dólares que traía Caputo y contra eso pagaba intereses en el EVAX por esterilizar para que no genere inflación. Y esos son dos puntos y medio más. Con lo cual, cuando vos tomás la verdadera pintura fiscal, el desequilibrio argentino oscila entre 9 y 10 puntos del PBI, es el tercero más grande de la historia. Y si se te corta el financiamiento, somos candidato a la piña. O sea, con lo cual, eso, digo, no está bajo discusión tampoco. O sea, lo que hay que sí es ir a un ajuste fiscal en serio, porque lo que yo quiero oír, o sea, suponete que el fondo te pone 30 mil millones de dólares, ¿sí? Entonces, suponete que te los da. Ok, vos sabés que eso es lo que te cubre, son las necesidades primarias, pero no te cubren los intereses. Y vos no podés ir a buscar la plata de los intereses si justamente no tenés mercado hoy. Lo que dice Javier es que te cubre los 30 mil millones el déficit operativo del Estado. Yo quiero sumarle a eso. Habrá otro fragmento de Moyano hoy declarándole la guerra al gobierno. No saben ya qué inventar para tratar de justificar lo que están las denuncias que han hecho. No tienen sentido común. Y además, si tomamos quien nos ha denunciado, ni vale la pena mencionarlo. Por eso, compañeros, les digo, si creen que con eso nos van a asustar, están equivocados. Si creen que con eso nos van a temorizar a quien les habla particularmente, está equivocado, señor presidente. Nos van a venir a doblegar con esto, con decirnos que a mí me van a meter en cana. Acá estoy, si quieren meter en cana, vengan y llevenme. Bueno, ahí está, ahí está efectivamente Moyano. Bueno, con lo mismo, ¿no? Si me quieren venir a buscar, que vengan, digamos, ¿no? Con esa idea. Si lo tiene que ir a buscar, lo irá a buscar. El gobierno no tiene que ir a buscar. El gobierno no es... Álvaro, no es solamente Moyano. Hoy Moyano, estamos acá hablando de Moyano porque salió a la calle, hizo un acto... Bueno, pero él me preguntó por Moyano. No, está bien, pero es, además, es la CGT con los senadores peronistas, con el peronismo moderado, ¿no? El kirchnerismo que se acaba de reunir y que en las próximas horas también podría definir la CGT un paro nacional. Entonces, no es solamente Moyano, porque me parece que el resto del peronismo se está haciendo eco de una crisis, ¿no? En eso, eso es así como vos decís, y eso empezó la semana pasada. Nosotros en el Congreso somos 108 de Cambiemos, tenemos 65 del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, 19, 20 del Frente Renovador y 34. Todos esos tienen extracción peronista. Todos esos son los que votaron la semana pasada en contra de lo que dicen sus propios gobernadores. Pero olvídate, hoy son los mismos que se van a juntar con la CGT, que compartieron 12 años de la gestión anterior. Entonces, a eso les estoy hablando y diciendo, muchachos, así no. Porque cuando a vos te votan, te votan por un periodo determinado, podés mejorar, podés hacer las cosas mejor, las podés hacer peor, podés ratificar. Yo tengo la convicción del liderazgo de Mauricio Macri y creo que vamos a salir. Ahora, si es, digamos, con violencia no, con irracionalidad no, es con respeto, es con diálogo. Es decir, bueno, a ver, decime, el ajuste fiscal, como dice Javier, yo lo llamo eficiencia del gasto, ¿es solo del gobierno nacional? ¿Las provincias no tienen que hacer nada? ¿Los municipios no tienen que hacer nada? Entonces, todo ese paquete es el que tenés que ensamblar. Sí, pero es una relación 7 a 1, el desequilibrio de nación contra provincia, ¿no? O sea, digo, si yo me tengo que... Sí, hoy el que tiene el éxito fiscal es el gobierno nacional, la provincia más o menos con los fondos que le han traído a la provincia. Pero 7 a 1, 7 a 1, o sea, tengo un problema de magnitud. Si vos te vas a meter... Yo no digo que las provincias sean impolutas, pero digo, en una relación de 7 a 1, yo voy por 7, no por 1, o sea... A ver, en este periodo, en este periodo, las provincias son superhabitarias, producto del problema que le resolvió la nación. Bueno, está bien, pero digo... Entonces, dime, muchachos, ¿nos pueden hacer un esfuerzo también? Bueno, pero digo, tengo 7... Sí, pero el problema... El 1, te ponés el 1, yo hago 7 veces más que vos. Ojalá, ojalá, digamos, hiciera un ajuste de 7 puntos nación. O sea, estaría feliz. Pero no, en el porcentaje que vos lo decís, así yo te voy a poner 7 veces más que la que tenés que poner vos, pero también tenés que poner algo. A ver, un segundo. Para mí tienen que poner todo, digamos, y todo del lado de la política, porque el sector privado no aguanta más. Voy a introducir un tema de los que pusieron este año, que son los jubilados. Coincidís, Javier, que han puesto su granito este año. Ellos pusieron fuertemente el hombro, los jubilados. Los jubilados. Los que pusieron. Bueno, a ver... Sí, sí, o sea, 100.000 millones, ¿no? 75.000 millones. ¿Qué pasó con los jubilados? Una reforma previsional que se aprobó el 29 de diciembre del año pasado. Una reforma que cambió la fórmula jubilatoria. Antes las jubilaciones se actualizaban, la movilidad previsional, teniendo en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación previsional de los seis meses previos. Ahora se actualizan teniendo en cuenta fundamentalmente la inflación y en menor medida los salarios. Esa es la nueva fórmula previsional. Yo había dicho, y ahora voy a mostrar acá cuáles serán los aumentos, en una placa, los aumentos que para este año se prevén con la nueva fórmula previsional, que en una economía donde la inflación se acelera, que es lo que estamos contando acá con Javier, que ocurre este año con la economía argentina, la verdad que la nueva fórmula previsional ayuda para que pierdan menos que con la vieja fórmula previsional. ¿Por qué? Porque la vieja fórmula previsional, la fórmula del kirchnerismo, funcionó bien para los jubilados, le ganaban a la inflación, salvo en los dos años en los cuales hubo devaluación y aceleración de la inflación, en el 2014 y en el 2016. Porque como se indexan con la vieja, con la de Cristina, con la evolución de los salarios y con la evolución de la recaudación previsional, cuando hay devaluación y aceleración de la inflación, cae la recaudación previsional y también los salarios van por detrás de la inflación, entonces los jubilados pierden más. El problema es que ayer una Cámara Federal, la Cámara de Previsión Social, unánimemente, lo que determinó es que de los aumentos previstos para este año, que ya sabemos, lo puedo poner acá para si lo puedo mostrar exactamente, que el aumento de marzo fue del 5,7%, acá lo estoy mostrando, a ver si podemos ponerlo acá, 5,7% el aumento de marzo de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque según la nueva fórmula, era en base a lo que había pasado con la inflación entre julio y septiembre del año pasado. Y el aumento de junio, que es el aumento que ahora están teniendo este mes los jubilados, fue del 5,6%, 0,69%, el que están teniendo los jubilados este mes. ¿Por qué? Porque es en base a la inflación pasada en octubre y diciembre del año pasado. ¿Qué dijo la Cámara Federal? Dijo, no, señores, ustedes están aplicando la fórmula retroactivamente. Ojo que entre julio y diciembre del año pasado, había que aplicar la vieja fórmula, o sea que este primer aumento de marzo, después sigan como quieran, pero el primer aumento de marzo, en vez de haber sido 5,7%, como fue para los jubilados, tendría que haber sido 14,5% el aumento de los jubilados. Fíjense que con el aumento de julio, con el aumento de este mes de junio, los jubilados se acercan un poquito a ese 14,5%, pero la Cámara dice que tendría que haberse dado ese 14,5% ya en marzo. ¿Es así, Silvia? Exactamente. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, porque la realidad es que el problema grande, digamos, del cambio de fórmula fue el empalme. Claro. No es que una fórmula era mejor que la otra, el problema era qué hacías cuando cambiabas de una a otra. Exactamente, el empalme fue lo que generó el ahorro que vos recién mencionaste. Eso fue, digamos, ¿por qué? Porque en marzo el jubilado ya estaba previsto que iba a cobrar en el orden del 15%. ¿Qué pasó cuando el jubilado fue y vio que tenía el 5,71%, la diferencia es de un 9%, es mucho? Eso, ¿tenemos que recordar? De hecho, el gobierno reconoció que el jubilado iba a perder en el cambio de una fórmula a otra porque aprobó una compensación exactamente, muy presionado por Elisa Carrió, una compensación para los jubilados que cobraban la misma. Exactamente. De hecho, digamos, por eso al principio eran 100 mil millones de pesos, cuando dieron ese bono el ahorro fue de 75 mil millones de pesos. Porque cuando vieron que realmente había un perjuicio real en los jubilados en el aumento de marzo, de hecho, es claro el fallo que dice que lo que se cuestiona es el aumento y el empalme de fórmula en marzo. Con posterioridad no se cuestiona la fórmula, sería que los próximos aumentos no tendrían ningún tipo de, digamos, cuestionamiento. De hecho, yo decía que esta fórmula, si la economía argentina sigue tan mal, digamos, Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que nunca se pensó que iba a haber esta inflación. Yo creo que el cambio de fórmula pensaron que iban a estar en el orden del 15% de inflación y no en lo proyectado actual. Entonces, por eso es que, lamentablemente, el aumento de los jubilados va a ser amplio porque hay mucha inflación. Claro. A ver, de todas maneras, para de alguna manera dejar en claro, esto es un fallo en particular. Esto es un fallo del doctor Fernández Pastor, que él, digamos, en diciembre ingresó el reclamo. Es solo para él, eso hay que tenerlo claro. ¿Esto va a ir a la Corte Suprema? Sí, por supuesto que sí. Pero en algún momento, si lo convalida la Corte Suprema... No, lo que pasa es que esto abre la puerta a muchísimos reclamos. ¿Por qué? Porque hay 17 millones de personas que son afectadas con esta medida. Porque no solo son las pensiones y jubilaciones, sino también aguache, no contributivas. Es que todo se ajusta, se actualiza con esta fórmula. Exactamente. Pero bueno, atención porque después, si la Corte Suprema convalida lo que dijo la Cámara de Previsión Social, en algún momento el gobierno va a tener que hacer una compensación por el mes de marzo a los jubilados. Yo creo que en un momento el gobierno pensó que esto pasaba. Vuelvo a insistir, por algo, cuando empezaron, digamos, las primeras negociaciones fueron, damos esto sin el bonus de marzo. Sí. Luego dieron un bonus muy bajo. De hecho, en la resolución dicen que todo lo que se cobró, digamos, extra, no va a tener que, hay que descontar del 14,5% que es lo que se prevé. ¿Qué va a pasar ahora? Está todo esto pendiente de la Corte Suprema, pero fue realmente una palmadita a los jubilados. Igual, digamos, al margen de lo que dice la doctora, o sea, me parece que, ves, este es otro tema que el gobierno trató mal. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. El kirchnerismo quebró el sistema, lo quebró, lo quebró por dos cosas, básicamente. Una es porque duplicó la cantidad de jubilados sin aportes. O sea, vos tenés un sistema de reparto que es un pozo, si vas a poner más manos a sacar, digo, te llevas menos. ¿Puedo cuestionarte? Quiero terminar con el argumento. ¿Sí? Y de lo otro fue la fórmula que desarrolló Cristina, que en un contexto, si vos mirás desde el 2011 hasta el 2015, el PBI per cápita, digamos, estuvo cayendo. Si mirás desde el 2008, estuvo constante, ¿sí? Entonces, pero a vos te aumentó el cargo en jubilaciones 25% en términos reales. Para que te des una idea, Argentina gasta en jubilaciones lo mismo que gasta Alemania en términos de PBI con una población 43% más vieja, Alemania. Es decir, el sistema está quebrado y genera una relación explosiva. Entonces, vos necesitabas hacer algo. Vos, digamos, o sea, ¿cómo se arregla esto? O sea, primero le tenés que contarle a la gente que el sistema está quebrado y le tenés que decir cómo es la realidad y cómo se arregla. Vas a tener que extender la cantidad de años de la jubilación, vas a tener que bajar el beneficio, porque, digo, es la forma en la cual arreglas las cantidades, y tenías que arreglar la fórmula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fórmula era parte de la situación explosiva. ¿Qué hizo el gobierno? Fue sobre la fórmula. Con esa plata de la fórmula, que se ahorraba, no tenía que agarrar y usarla, ¿sí? Para estimular el socialismo cloacal de la Evita Amarilla. La tenía que usar para recapitalizar el sistema, ¿sí? Y no lo hizo. Entonces, digo, a ver, entonces, digo, la reforma, digo, vos la tenés que hacer. Los números los tenés que respetar. Lo que vos no podés hacer es hacer política con un tema, digamos, que... Pero es cierto, nosotros siempre dijimos que en el cambio de fórmula los jubilados perdían. Pero claro que... No porque la nueva fórmula no fuera buena. Y en diciembre vamos a estar sentados acá. Y producto del cambio de la fórmula, los jubilados no van a perder. Van a perder menos que con la fórmula anterior. Van a perder menos que con la fórmula anterior. Pero digo, está claro, digo, que el sistema lo tenés quebrado y lo tenés que... Tenés muy mal el sistema por un elemento básico, elemental, que Argentina tiene... Uno de cada tres trabajadores. No, no, no. Argentina tiene un problema básico con las jubilaciones. Pero eso no. ¿Te puedo decir algo? Siempre lo charlamos. No, está bien, pero que los otros estén quebrados no quiere decir que vos tenés que quebrar tu sistema. No, no, pero yo te voy a decir algo. Cuando vos tenés un país... ¿Por qué tengo que copiarlo? Eso es una falacia. ¿Sabes qué es una falacia? Cuando vos tenés un país donde lamentablemente en el pasado y recién ahora estamos viendo el trabajo registrado y hay un control sobre eso. Porque las moratorias no es que otorgaron jubilaciones sin aporte y nada más, sino también subsanaron historias laborales de gente que no le hicieron los aportes o que no existen los aportes. Pero bueno, digo... ¿Sabés cuántas personas necesitan las moratorias? Pero le estoy pagando dos veces al Estado. Pero escuchame, ¿sabes? Pero le pago dos veces al Estado. Y el contribuyente tiene que pagar los costos de que el Estado además fue ineficiente. No, no. Lo que hay que tratar es generar más trabajo en blanco. No, bueno, pero ¿por qué te crees que de cada tres trabajadores uno está en negro? Porque justamente la regulación del mercado laboral lo hacen imposible. O sea... Bueno, pero vos se vas a dejar a la gente desprotegida. ¿Vos crees que un tipo de 70 años consigue trabajo hoy? No, no. ¿Sabés lo que pasa creer? No, pero el problema es ese. Creer que las leyes que cuidan a la gente las cuida y en realidad cuando vos haces esas leyes... No, pero cuando vos haces esas leyes, digamos, terminás perjudicando a los que querés proteger. O sea, el resultado es exactamente... No te me portes mal. No, bueno, pero digo, hay cientos de años de evidencia empírica que si vos haces eso, el que jodés es al trabajador. No, no, bueno. Bueno, digo, ok, bueno, ahí tenés un tercio de la gente en negro. Un millón. Está bien, está bien. Ya se me engranó. Pará, pará, pará. Veníamos discutiendo lo tranquilo. Veníamos discutiendo lo tranquilo. Vamos. Tranquilo, tranquilo. Digo, si ya te anotaste la cucarda de que estuve tranquilo en el programa. Veníamos discutiendo lo tranquilo. Aparte es contagioso. Pará que vamos a seguir unos minutos más. Es un tema importante. Un millón de jubilados con invalidez. Lo que está... No, perdón, no, no. Yo te voy a decir algo. Claro, había 70.000 cuando arrancó el kirchnerismo. De alguna. Está bien, digo, afirma Tibachos. Pará, pará, pará. Discriminación positiva, no. Pará, pará. Para el liberal igualdante de la ley, te tratamos igual que a cualquiera. Un poquito, a ver. Vamos a... No, pero este es un debate muy interesante y tiene que ver con los grandes temas de fondo de la Argentina. Exactamente. Y los jubilados son los grandes temas de fondo de la Argentina. Exactamente. A ver, acá hay distintas cosas. Por un lado está lo que cuenta la licenciada Arce, que hay un problema social, la doctora Arce, que es un problema social importante, que había muchas personas que habían trabajado, muchas habían trabajado en el negro, habían cumplido 65 años o 70 años, la edad para jubilarse, y no tenían los aportes correspondientes, entonces es un problema social. Cuando para el Estado le llega es un problema social. También están las cosas que dice Álvaro González, un millón de pensionados por invalidez, inexplicable, porque iban a buscar... No, pero para eso está el control. Para eso está el control. Es que no había, por eso lo pudieron hacer. Esto es lo que tenés que entender. Pero, perdón. No te quiero cortear. Y también está... No había el control. Si hubiera habido control, no hubiera habido un millón de jubilados por invalidez. Pero no estamos hablando, para. Esos son... Perdón, ¿puedo terminar? ¿Puedo terminar? Porque, yo creo que no es solamente por el tema de la regulación, sino que Argentina ha tenido crisis cada 6 años, 7 años, 10 años. Exactamente. En Argentina, a diferencia de otros países, uno de cada tres trabajadores está en negro. O sea que no aporta al sistema que paga a nuestros jubilados. Casualmente, Argentina es el país que tiene la mayor carga sobre el mercado laboral en el mundo. O sea, vamos primero por el cándalo. Entendés que las moratorias estas, independientemente que no tienen nada que ver... Yo estoy hablando del jubilado. Vos... Mi mamá se jubiló. Exactamente. Era ama de casa, nunca hice una aporta. Pero tu mamá, por ahí, tiene la suerte de tenerte a vos y que vos la puedas ayudar. Pero ¿sabes la cantidad de mujeres que no tienen la posibilidad que los ayuden? ¿Qué la vas a dejar ahí, no? Entonces, ¿qué va a cargo a alguien? ¿Querés que te cuente para que se ría, Javier? ¿Querés que te cuente la anécdota de mi casa? ¿Querés que lo financie Maxi, lo financie Álvaro, lo financie yo por la fuerza de Pepo? ¿Y yo qué culpa tengo? No, pero el Estado, digamos, después le cobra impuestos a otro. Y después le reventás el bolsillo a otro. O sea, estás considerando que hay ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda y lo decidimos a dedos. ¿Quién para ir a ese tipo de ciudadanos? Ah, ok, listo, digo. Hay distintos tipos de ciudadanos, no hay igualdad frente a la ley, digamos que... El razonamiento tuyo... Alverde, por Dios, resucitar, poner orden. El razonamiento tuyo... ¿Tu nombre de pila es? Silvia. Silvia. El razonamiento tuyo es válido en un país en donde lo que sobra es la plata. No, bueno, pero ¿y qué vas a hacer vos como Estado? Yo no soy Estado. ¿Vos como Estado? Tengo que asumir lo que me dejaron y tratar de administrarlo. Tenés 7 millones de jubilados. Lo que no es menos cierto de lo que dice Javier es que hay en la Argentina muy pocos activos para sostener a los pasivos. Entonces eso, como bien dice él, ¿qué se llama? Déficit. A ver la doctora, sí. Eso hay que administrarlo. Si vos tenés 7 millones de jubilados. No le vas a sacar. No le vas a sacar aportes porque no llegan a los 30 años. Si vos tenés ese es. Yo creo que vos acá traes, no te digo 7, un millón. ¿Quién consigue trabajo? ¿Qué haces vos como Estado? Que se arreglen. Está bien. Entonces correrte del medio lo que tenés que hacer como Estado para que haya más trabajo. No, no es así. No, bueno, la evidencia. No es así. ¿Qué haces y era que cuanto más Estado ponga, peor nos va? Una persona que trabaja con vos en tu estudio, viene y te dice, mirá, yo no tengo casa. Ojalá vos pudieras agarrar la cartera, abrir la cartera y darle la plata y que se cumpla la casa. ¿No? Y es justo que tenga casa. No, me parece que estamos queriendo... O que venga el gobierno y le premos te haga pagarle la casa, qué peor. Un segundo, porque tengo que redondear este tema. También es cierto, hay que decirle al diputado Álvaro González, que este gobierno, yo creo que en ese sentido también entendió cuál era la situación social. No solamente aumentó un millón de asignaciones universales por hijo, sino que también creó lo que se llama la pensión universal a la vejez. Es decir, que aquella persona que cumple más de 70 años... No, o mujeres 60, hombres 65. O hombres 65. Y no tiene ningún aporte, no tiene ningún aporte, se jubila con el 80% de la jubilación mínima. No, 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 es así. Hombres y mujeres tienen ahora la pensión por vejez, que fue, digamos, un otorgamiento, digamos, que esto es con la nueva administración, van a poder, sin ningún tipo de aporte, tener el 80% de la jubilación mínima. Eso es, digamos, no es muy distinto a las moratorias que tanto cuestionamos. Exactamente. Yo tengo que reconocer este problema. Y por otro lado... No se puede perder la sensibilidad en un país de pobres. Chicos, esto es un país de pobres. Pero la sensibilidad tiene un límite. Hay algo que se llama restricción de presupuesto. Bueno, pero con él nos peleamos siempre. Porque somos blancos y negros nosotros. A ver, dos cosas. Una, la restricción presupuestaria existe. Yo entiendo, digamos, que un pastel de este tamaño es una porquería, pero es el que tengo y si quiero repartir acorde a un pastel más grande que no existe, estoy jodido. Primer punto. Punto dos, que es mucho más grave en términos dinámicos, algo que vos sabés muy bien, que se llama lo que es el bonus demográfico, que tiene que ver con la transición de la población. Y que Argentina está disfrutando del bonus demográfico. Porque tiene población joven todavía. Claro. Y eso genera un boom de ahorro que se transforma en un boom de inversión. Y vos sabés que todos los países que crecieron primero fueron los que entraron primero en la transición demográfica. Lo que digo es, cuando uno analiza esta cuestión, hay que tener mucho cuidado porque estamos dinamitando el bonus demográfico. ¿Y cuál es la consecuencia? Que esto que podría ser un regalo, una bendición, se transforme en un regalo envenenado. Un segundito, porque voy a seguir con otros temas. Ya está llegando Carlos Rottenberg, gran productor teatral, un hombre muy conocido en el mundo del espectáculo, que también tiene una visión de lo que pasa en la Argentina real, lo que ocurre con los teatros, pero también con lo que ocurre, a un empresario, mediano, grande, no importa, a un empresario con el aumento de tarifas, con la inflación, con tener que pagar los salarios. Bueno, todo lo que se conoce como la Argentina del día a día. Lo voy a poner un poquito más nervioso a mi ley, porque Elisa Carrió se mete, atención, se mete en la discusión de los precios. Elisa Carrió se reunió ayer, nada más y nada menos, que con Francisco Cabrera, con el Ministro de Producción, Elisa Carrió es la principal impulsora de una ley que salió hace muy poquito, que es la Ley de Defensa de la Competencia. El gobierno tiene una serie de sectores en la mira, investigándolos por falta de competencia, y cree que esos sectores están marcando precios por arriba de lo que deberían, y de esa manera perjudicando a los consumidores. Pero de alguna manera, Elisa Carrió, Carlos González Prieto, se mete entonces en la pelea por los precios, muy preocupada por la inflación, lo corre al gobierno para que use los instrumentos también para perseguir algunos sectores o algunos empresarios. Así es, Maxi. Se reunió anoche con Pancho Cabrera, el Ministro de la Producción. De Cabrera depende Brown, ¿no? El que ocupa el lugar de Guillermo Moreno, el responsable de controlar un poco los precios, y está indignada, Lilita, con la cuestión de los precios y con la poca acción por parte del gobierno para controlar esta situación. Una de Lilita, me dicen en su entorno, que está muy desbocada, ¿no? Están preocupados incluso en su entorno por las declaraciones permanentes de Lilita que generan ruido y después tienen que ir para atrás también. Recordemos, salió a cruzar muy fuerte al campo por el tema de acusar los que retenían soja y casi que los trató de golpistas, después fue para atrás. A mí me dicen que a Lilita le mostraron, está la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que ahora se va a redefinir y demás, le mostraron un listado de sectores en los cuales el gobierno está investigando prácticas de abuso de posición dominante y de esa manera marcando precios por arriba. Están, obviamente, los medicamentos, el sector de medicamentos. Hay una investigación abierta con el tema del cemento, una investigación muy importante con el tema del cemento. Hay una investigación con el jabón para lavar ropa, para que te des una idea, digamos. Hay una investigación también con el tema supermercados, pero ahí lo que les preocupa es las condiciones que fijan los supermercados a sus proveedores, es decir, que les pagan a los tres meses, que los dejan totalmente fuera de góndolas. Bueno, una serie de sectores que están mirando con mucha lupa. Hay una investigación abierta con el tema del acero, con el tema de la chapa, porque todo eso influye en distintos sectores, influye desde el punto de vista de la industria alimenticia con los enlatados, o también en la industria automotriz y también en la construcción con el aluminio. Paloma, tenés algo para aportar. Sí, mirá, te decía, Maxi, ahora se está haciendo una investigación que versa mucho sobre los consumos masivos, sobre los productos que compramos los argentinos todos los días. Para que te des una idea, en el caso del jabón para lavar la ropa que vos citabas, hay tres empresas, las tres principales empresas, que condensan el 94% del mercado. O sea, que hay tres dueños de esas empresas, de esas fábricas, que venden casi todos los productos que vos y yo compramos en los supermercados y que por lo tanto pueden poner los precios que quieran, porque saben justamente que no tienen competencia, no quiere nadie que les pueda hacer la batalla comercial. Y te sumo algo más, porque más allá de todos estos insumos que vos mencionabas, que son insumos de principios de la cadena, digamos, que resultan multiplicadores, en los supermercados, está generando bastante malestar esta intromisión del gobierno. Algunos ya dicen que se parecen a las prácticas de Moreno, pero realmente lo que el gobierno quiere fijar es ver de qué manera pueden ingresar nuevas empresas y nuevos productos a las góndolas. Sabe que la batalla de los precios se va a dar no con controles de los productos finales, sino con mayor competencia, mayores empresas oferentes. Hoy en día, si vos sos una pyme y querés ingresar a un supermercado, es casi imposible, te diría. No solo tardás tres meses en cobrar, sino que los cheques suelen diferidos. El principio del fin es, Paloma, ingresar a un supermercado. Sobre todo no te dan lugar en góndolas, Maxi. Ese es el problema. Te tocan un lugar al final del suber, bajo las sombras, última fila donde ningún consumidor te ve, y esa es la pelea que quiere dar el gobierno. Bueno, lo dije, Javier y yo sabemos que así no se combate la inflación. Exacto. Que no es un problema, que si pueden ser precios muy caros, pero los vienen subiendo como el resto de la economía, que la inflación es el aumento, la variación de los precios. Claro, exacto. Que estos precios podrían ser más baratos, pero si hay inflación, hay inflación y tiene que ver con otra cosa, no con que te están fijando precios altos. Claro, exacto. Por eso, primer punto, digamos que vos señalás brillantemente, Maxi. A ver, una cosa es el nivel de precio, otra cosa es la tasa de variación. La inflación es la tasa de variación. Es decir, a vos te pueden poner el PAN a 100 pesos, pero si te viene subiendo 30% este año, es lo mismo que tenga el PAN a 20 pesos, porque sube también 30%. El problema es que sí es cierto que hay varios sectores donde hay muy poca competencia en la Argentina y te fijan precios muy altos. A ver, vamos a ponerlo... Yo quiero hacer algunas cuestiones, porque la señora Carrió está haciendo mucho daño, en especial al gobierno le hace daño. A ver, ¿por qué voy a decir esto? Sería bueno que la señora Carrió se despoje un poco de su radicalismo, y ¿sabes qué? Que lea un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios, ¿cómo no combatir la inflación? O sea, si le molesta la inflación, que le pregunte a Sturzenegger por qué emite al 30%. Primer punto. O sea, porque digo, quizás anda por ahí la cosa. Segundo, digo, eso de precios justos, a ver, si se pudieran determinar qué es un precio justo en la economía, ¿sabes qué? La Unión Soviética hubiera sido un éxito económico porque no hubiera tenido el problema del cálculo económico que hizo que se devolvara. Entonces digo, a ver, de vuelta, me parece que, digamos, estamos siendo víctimas de una gran ignorancia. No son los costos los que determinan los precios. Te va a contestar Carrió, te va a pegar. No importa un rábano, es un ignorante en la economía, que diga lo que quiera, cuanto más hable mejor, porque más claro va a quedar que no sabe nada. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Digamos, no son los costos los que determinan los precios. Porque, a ver, de vuelta, voy a hacer un ejemplo bien tonto. Suponete lo siguiente, llega a un lugar, no hay vino. Entonces me pongo a producir vino, ¿sabes qué? Me consigo la botella, la uva, la etiqueta, el corcho, y como estoy solo, le cargo un bruto margen. Es una sociedad de abstemio. ¿Sabes lo que puedo hacer con la botella, no? No, no, no. Pero ahí, ahí yo quiero hacer... Hay algo cierto, hay algo cierto, que los precios cuidados, por ejemplo, que el gobierno está tratando de continuar ahora con 500 precios y demás, son precios testigos para que la gente pueda tener y comprar un poquito. Si la gente pudiera comprar todo a esos precios, no habría producción que pudiera abastecer. A esos precios lo que quiere comprar la gente, ¿se entiende? Porque se agotaría enseguida todo. Porque si son precios que están 50% más baratos que los de mercado, todo el mundo compraría eso y las empresas no fabricarían esos precios. Es más, si fuera negocio, las empresas producirían a ese precio. O sea, ahí lo que tenés es el aparato represivo del Estado con la pistola sobre la cabeza de los empresarios para que hagan cosas a pérdida. Es lo que ha pasado con precios cuidados, digamos, que han servido, pero después se agotan en las góndolas porque hay muy poquito de lo que ofertan las empresas. Las empresas le dicen... Pero además precios cuidados sirve para poner nuevas empresas en las góndolas. El 62% de precios cuidados son pymes, justamente. Hay una diferencia entre tu planteo, o sea, que trasladas el planteo de los supermercadistas que dicen que estamos como Moreno. Moreno, me parece que tenía otros métodos. Acá se aprobó una ley. Hay que cumplir con la ley. Bueno, si la ley replica el comportamiento de Moreno es lo mismo. No, no. No hay ningún artículo si vas a usar el aparato represivo del Estado para controlar los precios siempre termina mal. No hay ningún artículo en la ley que dice que tenés que recibir a un productor con un revólver en la mesa. No, no, no. Bueno, está bien, pero me pones el aparato represivo del Estado regular. Me lo mismo. Les agradezco a los tres. Acuérdate lo que te dije de Carrió. Después te voy a contar. Ojalá. Pero ojalá me conteste. Me haga un picnic. Acuérdate lo que te dije. Porque sería bueno para desterrar todas esas ideas estúpidas que nos hundieron. Gracias a los tres. Gracias.